Pero que es suave, suave, suave es como llega tu sonrisa para mi Quiero y puedo ya darte hasta el cielo y hacerte tan feliz Porque no hay nada que me suba, porque no hay nada que me llene como tu Pero que verde, verde, verde es el camino que en tus ojos yo encontré Esa luz, esa luz que brilla y me dibuja la alegría de tu ser Porque no hay nada que me suba, porque no hay nada que me llene como tu De mil colores, de mil colores mío, de mil colores, solo para ti De mil colores, de mil colores mío, de mil colores, solo para ti Pero que bueno, bueno, bueno porque ahora sé que quiero junto a ti Eres, 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 todo lo que yo quería y soñaba que sería para mi Porque no hay nada que me suba, porque no hay nada que me llene como tu Porque me llenas con tus besos, puedo pintar de mil colores tu jardín De mil colores, de mil colores, de mil colores, de mil colores, oye me negra Solo para ti, solito, solo para ti Solito, solito, solito para ti De mil colores, de mil colores, de mil colores, escúchame ahora De mil colores, de mil, de mil, de mil, solo para ti Porque me llenas con tus besos, puedo pintar de mil colores tu jardín De mil colores te grita, que son solitos, solitos, solitos pa' ti Mil colores, mil colores, mil, mil colores, solo para ti Escúchame ahora bien negrita, esta cosita, cosita que tengo pa' ti Con las melodías de mi piano, que te lo van a decir Solo, solo para ti Que esa luz, que esa luz que brilla y me dibuja la alegría mamita de vivir Solo, solo para ti Solo, solo, solo para ti Yo traigo aquí una calaza llenita de colores, que son solitos para ti Solo, solo para ti Solo, solo, solo para ti Por eso mira que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno Que te tengo junto a mi Solo, solo, solo para ti Solo, solo, solo para ti